¡Que se vayan! Cuando una vez se le pusieron una bomba en un carro que era destinada para mí, le pusieron el carro equivocado. La cultura ha evolucionado la ciudad al cubano de Miami. Buenas noches a mi gente linda de Cuba. Hay muchos marxistas que son burgueses, muchos. Y hay muchos proletarios que son capitalistas. Estoy muy contento con haber sido parte de este documental de Exchange, que además es un material que llega en el momento oportuno. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a un documental es salir justo en el momento exacto de la temática que aborda. Que esto es equivalente a Senpuku Clans fuera a tener un evento aquí. Aquí, frente al estadio, desde muy temprano... Míralo ahí, míralo ahí, mira. ¡Aguien va a cala! ¡Aguien, aguien, aguien! ¡Cíbatón, honestly! ¡Cíbatón! ¡Cíbatón, sí, batón! Eso es lo que le pasa a este material, está enmarcado en la historia más reciente de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, dentro de lo que es el intercambio cultural y sobre todo la cercanía que hay entre Cuba, el estrecho de la Florida y los Estados Unidos como cultura, que son dos culturas yo creo que importantes, fuertes, que se complementan, que se reconocen y por qué no, que se enriquecen. Entonces bueno, pues está narrado de manera muy dinámica, yo creo que con mucho respeto a las opiniones de todos los participantes y a mí me parece que es un material verdaderamente testimonial, verdaderamente memorable, porque cuando pasen muchos años y la gente lo vuelve a ver, creo que le va a seguir contando qué fue lo que pasó en esta etapa. Exchange es un documental que un día amigos, Gabriel Dávalo, Javier Otero, Harold Cárdenas, Ángel Piedra, nos sentamos a hablar de las relaciones Cuba-Estados Unidos y quisimos entonces contar, amar la historia de lo que ha sido el intercambio cultural entre los dos países. Gracias. 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 Gracias.